¡Hola amigas y amigos! Hoy les traigo un video super hermoso que es todo, el tour de mi casa para este otoño 2021. Pues sí, ya hoy les voy a compartir el house tour de otoño. Me ha encantado hacerles tantos videos hermosos, pero ya ahora van a ver la casa completa decorada para otoño. Espero que este video les guste y me presento. Mi nombre es Kretel y los invito a ustedes a suscribirse a mi canal. ¡Hola! ¡Hola amigas y amigos! Este espejo es una hermosura realmente. Es un espejo preciosísimo. Yo lo compré en Anthropology. Bueno, fue un regalo de mi esposo que me lo estuvo regalando. Y bueno, también se los voy a dejar en la cajita de descripción. Ahí lo podrán ver. Aquí estoy yo. Espero que les encante este tour de la casa para otoño que les estoy mostrando. Aquí tenemos la chimenea. Miren, está esto. El garland, la guirnalda. Frente por frente tenemos los asientos. Pueden verlos aquí. Los asientos, estos son reclinables. Las fotos familiares las tenemos aquí arriba. Me encantan. Justamente aquí, esta área que es un área que disfrutamos muchísimo en familia. Siempre estamos sentados aquí. Aquí leemos. Tengo aquí las plantas mías. Miren qué lindas. Me encantan. Y por cierto, esta como ha crecido. Miren, tiene aquí una hojita nueva. Me encanta. Aquí tenemos toda esta área. Y si se dan cuenta, estuve escuchándolos y modificó un poco. Puse para esta mesita, puse estos detalles tan bellos. Mírenlos aquí. Súper bonitos. Déjenme encender una velita. Aquí está. Ya tenemos la velita. Aquí pueden ver el patio completamente. Completamente. Ahora vamos para allá afuera. Las rosas. El huerto de nosotros. Lo ven ahí. Y todo eso es calabacín, por cierto. El área de atrás. Y amigas y amigos, ya creo que necesito otro de estos cafés que se me está acabando. Y quiero traerles una sorpresa súper linda. En agradecimiento a todas las que me apoyan. Todas las que me dejan tan bellos comentarios. Las que siempre me están diciendo que les gustan mis videos. Bueno, en agradecimiento a ustedes. A esta bellísima comunidad. Les traigo un sorteo. Pues si quieres salteando dos tarjetas de regalos de Amazon. Va a haber dos ganadoras. Una tarjeta para cada una. Y cuáles son los pasos? Muy fáciles. Va a ser. Estás suscrita a mis dos canales de YouTube. Uno es este y el otro. Si no sabías. Tengo un canal de blogs familiares. Bueno. Y si ya por alguna casualidad están suscritas a mis dos canales de YouTube. Solamente dejan un comentario aquí abajo. Que estás suscrito a mis canales. Que te gusta mi contenido. Y bueno. Ya automáticamente estarás participando. De todas formas. En la cajita de descripción. Va a estar cada uno de los detalles. El sorteo va a ser de una tarjeta de regalo. De Amazon. Con un valor de 50 dólares. Y voy a dar los resultados en una semana. En una semana va a haber el resultado completo. Va a estar en la descripción las ganadoras. Y lo voy a dar en vivo. En un live de Instagram. Por ahí voy a estar diciendo las ganadoras. Lo voy a dar para acá. Para que también vean todas las salas. Miren. Ahí me ven. En el espejo. Estoy aquí. Así es. Así es como se ve la sala completa. Decorada para este otoño. y vamos hacia la cocina vamos a entrar por aquí y si entramos por aquí a la cocina la ven de esta manera aquí justamente miren lo que hay las pumpkin que amo naturales son las que más me gustan y aquí tenemos el island completo más toda esta área es la estación del café que por cierto vamos para acá porque esta es la estación del café y del té aquí tengo mis te vamos a abrirlo para que los vean miren los ahí tengo miren la olla preciosa preciosa que les compartí en el vídeo de decoración del comer por los clásicos caramelos otoñales estos como de maíz miren qué lindos la vela preciosa esta vela de verdad que es una belleza y finalmente conseguí mis calabacitas miren las aquí yo las quería para la decoración y lo más lindo que he podido conseguir y lo que más me tiene encantada es este jarrón que me encanta de verdad que fue una compra súper hermosa en potter y bar desde donde es el jarrón pueden ver la cocina completa y en esta área de aquí también hice unas modificaciones miren aquí estuve poniendo dos bols que van a juego con el otro las ticas mis plantas así bien completo desde aquí se ve así y vámonos para la chimenea pues si es una de las áreas que también me encanta me encanta esa pared creo que es única creo que es peculiar preciosa y bueno tiene chimeneas a la cocina esto fue algo que estuve recreando y me encantó me hubiera gustado hacerlo de calabazas naturales pero en el momento no pude conseguir pero ya la tengo aquí la puse aquí junto a las pampas miren la puse junto con las pampas igual esto es un área súper hermosa que está frente por frente la chimenea al área de la cocina que es todo esto que ven aquí vamos a ver si el café ya se hizo mejor dicho voy a ponerlo aquí y miren todo esto que tengo aquí a ver dígame dónde están las amantes del apple cider en esta temporada de otoño y si por alguna casualidad tú no has probado esta bebida que está nacido otoño invierno bueno te voy a enseñar a hacerla súper fácil me encantó compartirles esta receta no dejen de hacerlo amigas explicando manzanas y naranjas pues si picamos las naranjas y las manzanas que queramos y aquí lo ponemos una olla con agua y canela si la canela para el olor clavo dolor o las especies que ustedes prefieren las ponemos hervir y una vez hervido todo después de como dos horas lo colamos y queda nuestro apple cider esto aromatiza la casa en la casa quedó con un color exquisito bueno espero en esta receta se las comparto con mucho amor justamente aquí al lado tenemos el comedor que fue el vídeo anterior los invito a ver este vídeo para que vean todas las opciones ahora lo estuve dejando así puse la bandejita para que no se viera tan solo este es fijo como lo tengo siempre todos los días los de lo tengo así entonces ya cuando nos sentimos a comer una cena especial una comida especial ya pongo toda la mesa vamos para el cuarto vámonos para el cuarto decorado mire tremendo lo exquisito que hay aquí en esta sala vamos a abrir la puerta del cuarto y aquí tenemos el cuarto mire decorado para otoño esta es la cómoda con el espejo aquí están los perfumes por aquí tengo esto puse esta velita por aquí igualmente ahorita la voy a estar encendiendo está exquisita porque es de vainilla aquí está encendida lo que por supuesto que hay una claridad tremendísima por eso no lo pueden detectar así puse todo al lado de la cama en este lado es que yo duermo esta es mi mesita de noche y aquí tenemos estuve poniendo esto la ardillita miren qué bonita las vistas que tenemos aquí son así este es el patio completamente por aquí lo pueden ver vamos a terminar con la parte de entre la que me hay amigos tenemos el baño el baño de invitados que estuve decorando para otoño que les voy a mostrar en este house tour aquí tenemos el baño aquí me pueden ver a mí por acá pues estas toallitas de calabacitas de girasoles se me quedó la crema mía aquí por acá tenemos este hand wash tenemos las flores puse esto así de esta manera y las toallas que por supuesto como se darán cuenta las hemos usado ya por eso están así acaban de salir de la lavadora y este cuadrito pueden ver este vídeo para que vean más a detalle cada una de las decoradas vámonos para el patio vámonos para el patio para ver cómo está decorado para otoño como se dan cuenta el día está súper hermoso miren este cielo miren qué hermoso está el día por acá tenemos la mesa del comedor bueno la mesa del patio pero si es para comer aquí tenemos la mesa por acá atrás tenemos un juego de asientos allá atrás tenemos otro huevo de asientos y aquí justamente tenemos este que lo tengo muy otoñal con girasoles y así es todas las vistas por acá lo pueden ver y aquí atrás la vista de la montaña y también desde este lado el patio completamente con la puerta vamos a estar saliendo el patio completamente miren qué belleza el día de hoy con este cielo de verdad que está impactante aquí el huevo de asientos eso sí se ve que hoy hay un poco de calor miren el cielo como están miren aquí las vistas y esta es el área que les decía que nos encanta sentarnos aquí también y miren las rosas no no déjenme enseñárselas porque de verdad que estas rosas están esto es una belleza estas rosas son una belleza vamos a verlas aquí tenemos los limones este es nuestro arbolito de limones y las rosas miren esto miren los colores miren esto miren qué color miren esto por acá por acá tenemos y bueno amigas y amigas espero que les haya gustado este video el tour de la casa para este año 2021 yo se lo compartí con muchísimo amor cada una de las ideas me encantó hacerle todos esos videos también disfrutar aquí la decoración en la casa en familia nos encantó estar así con la casa tan confortable tan hogareña otoñal bueno amo esa decoración tradicional ya ustedes me dirán los colores con los que van a decorar en sus casas si les gusta esta decoración tradicional o si prefieren otra ya me estarán comentando a mí cualquier decoración de otoño me encanta pero la casa la tradicional me gusta mucho y bueno espero que en sentido general les haya gustado este video quiero dar las gracias a todos los que me apoyan en el canal también a los nuevos que se han suscrito les doy la bienvenida y muchísimas gracias a todos estoy muy agradecida con tantos bonitos mensajes siempre con tantos comentarios que me dan mucha alegría siempre para compartirles más videos y bueno en sentido general bien gracias a todos y recuerden que si el video les gustó me apoyan muchísimo regalándome sus likes y también si no están suscritos pueden suscribirse al canal muchas gracias para todos muchas gracias para todos y 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